Miembros del ejército de la 32 Brigada de Infantería decidieron unirse a los trabajos de remoción de escombros que vienen realizando los trabajadores del SEGAT en el Mercado La Hermelinda. Esto luego del incendio que dejó reducida a cenizas más de 60 puestos. El señor general de Brigada Martínez Jesús del Castillo, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Trujillo, vieron por conveniente realizar este apoyo acá al Mercado La Hermelinda. Ahora es algo, ¿no? El trabajo que están realizando, se están sacando todo. Sí, estamos desde las 7 de la mañana acá brindando el apoyo a todas las personas que han sufrido este daño. Con palanas en mano, los miembros del ejército no dudaron en apoyar a los comerciantes quienes lo perdieron todo tras el incendio. Bueno, tenemos a promediar 25 efectivos entre oficiales técnicos y oficiales que estamos acá apoyando en la remoción de escombros del Mercado La Hermelinda. ¿Qué tipo de trabajos actualmente se están realizando? ¿Qué tipo de trabajos actualmente se están realizando? ¿Qué tipo de trabajos actualmente se están realizando? Justamente lo que es el traslado con carretillas del material y recojo de los escombros, honestamente. En los últimos días del trabajo, el subgerente de limpieza pública se retirarán cerca de 100 toneladas de desperdicios. ¿Qué tipo de trabajos actualmente se han realizado en el trabajo de escombros? Estamos desde ayer trabajando ya desde las 2 de la tarde, estamos retirando todos los escombros producto, digamos, de este siniestro que es el incendio. Y hoy día estamos ya desde las 6 y 30 de la mañana en un trabajo conjunto con los amigos del ejército. Estamos hoy día, digamos, funcionando el trabajo en lo que es remoción, eliminación del desmonte y limpieza del mercado. ¿Cuánto ya se va a retirar? Hasta el momento ya tenemos ya 60 toneladas retiradas desde el día de ayer. Y llegaremos hasta las 2 de la tarde con unas 100 toneladas. Ahora, se ha visto también que las grandes infraestructuras han quedado afectadas, ¿no? ¿Qué va a pasar con ello? ¿Les han comunicado? Sí, no, sí, ya se encarga ya la oficina de defensa civil, ya de la municipalidad, coordinar con los dueños de los puestos para ver la forma de cómo queda, ¿no? Es una evaluación que tiene que hacer ellos. ¿El SEGAR cuánto es persona? El SEGAR tenemos 53 personas, auxiliares abarridos y 6 también de seguridad. ¿El día ya terminarían los trabajos? A la hora de la tarde estamos acabando todavía nosotros, lo que es limpieza, limpieza, limpieza y desmonte. ¿Ahí termina su trabajo? Por el momento, ¿no? Pero luego ya nosotros seguimos trabajando con las campañas de limpieza, tipo de mercado integral ya. En paralelo a ello, los comerciantes perjudicados empezaron a levantar sus puestos con palos y esteras.